¡Suscríbete! ¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me hicieras mentiras? ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, metiendo tu vida? Yo te dije, piensa en lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele emoción Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento ¡Ay! No es que tenga odio contigo, ni quiera desearte, ya tu mala suerte Pero si, viviría agradecido, si en este momento, me llevo a la muerte Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contento Quiera Dios Quiera Dios Que tu cuerpo se seque, y que de repente, se lo lleve el viento Quiera Dios Que tu cuerpo seque, y que de repente, se lo lleve el viento Cariño Cariño Necesito decirte Que en mi mundo eres muy triste Desde que te he perdido, amor Ya no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós Que me duele No hay nada No hay nada Que me consuele Te llevaste Te llevaste contigo, amor Mi felicidad Necesito Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Por si existe Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh si Oh si mi amor Aquí te esperaré Oh si mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré La encontré Y le pregunté Que por qué Ya no me quería Y me dijo Ya no soy tu Naila Pequeno mucho Te traigo Te traigo en mi pensamiento Mira soy hombre Yo no pago con traiciones ¿A dónde se bañan? ¿A dónde se bañan? ¿A dónde se bañan? ¿A dónde se bañan? Los juramentos De amores Que tú me hacías Yo calmaría Mi sufrimiento Mi sufrimiento Te quiero mucho Te quiero mucho Te traigo en mi pensamiento Dueño Dueño de mi alma Te entrego mi corazón Te traigo en mi corazón Te traigo en mi pensamiento Mira soy hombre Mira soy hombre Dueño de mi corazón Dueño de mi corazón Dueño de mi corazón Dueño de mi corazón Te traigo en mi corazón Te traigo en mi corazón Dueño de mi corazón Dueño de mi corazón Duele el silencio Duele el adiós No sé cómo aceptar que se marchó, se fue llorando, y en mi corazón, quería pedirle a gritos su perdón. No supe cómo le hice mal, si ella era todo así y mucho más, actos de un tonto, de un tonto que fui, tenía lo más hermoso y lo perdí. Hoy la extraño tanto, tanto, más ya nada puedo hacer. Sé que ya le hice daño a mi amor, que se ha ido para nunca más volver. No supe cómo le hice mal, si ella era todo así y mucho más, actos de un tonto, de un tonto que fui, tenía lo más hermoso y lo perdí. Hoy la extraño tanto, tanto, más ya nada puedo hacer. Sé que ya le hice daño a mi amor, que se ha ido para nunca más volver. Que se ha ido para nunca más volver. Amor, has decidido poner fin a nuestra historia, yo no encuentro la manera de aceptarlo. Dejarte que te vayas, me está partiendo el alma. Te vas, te vas, y compadre Dios te llevará todos mis sueños. Porque después de ti ya nada más me importa. No sabes cuánto diera, porque de mí jamás te fuera. Voy a llorar por ti, cariño mío, voy a extrañarte cada día de mi existir. Voy a llorar por ti en este olvido, porque me dejas amor mío a sufrir. Yo sé que siempre di lo que de mí necesitaste, tal vez debilo haberme dado por completo, pero lo hice por amor, ahora sé que fue mi error. Qué mal, que ya no puedo detener tus intenciones, y que te marchas aún sabiendo que te amo, pero no sabes cuánto diera, porque de mí jamás te fuera. Voy a llorar por ti, cariño mío, voy a extrañarte cada día de mi existir. Voy a llorar por ti en este olvido, porque me dejas amor mío a sufrir. ¡Gracias! 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 Matta El cruz Trabaj, um � no Preguntaron por ti Mis amigos de siempre Saben que te marchaste Y querían saber Si es que vas a volver Yo les dije que no Que no fue un hasta luego Un adiós no es un juego Y lo escuché claramente De tus labios mi amor Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música Y no pude evitar Regalarte un suspiro Lo que más he querido Eres tú y te has marchado Me he quedado sin ti Que no podías quedarte más Aquí conmigo Que era tu decisión Y que me comprendiera Yo no te puedo castigar Por no quererme Si la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fueras Música 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 Si el límite de nuestra vista La inmensidad del cielo El límite lo pusiste tú Cuando anunciaste tu partida Ayer la vi por la calle Vieras que el frío se siente Música Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Por ser gente corriente Música Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Música Ahora que soy hombre rico Música Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Y en volver Que ni lo piense Música Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita enchiada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Música 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 Anoche vino a mi casa Que le tendiera la mano Música Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre malo Después que cure tu herida Luego te me vas al diablo Música Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía sus ojos morados Tenía su boquita enchiada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Música Música Aunque te alejes Para olvidarme No lograrás Tu negra intención Música Porque tu llevas Dentro de tu alma Mi gran cariño Y mi gran pasión Música Son falsedades O son caprichos O es un orgullo O es un orgullo Lo que hay en ti Música Música Tú me haces menos Y eso me duele Me duele el alma Y me haces sufrir Música No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me desprecies No me hagas mal Música Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Música Música Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Música Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Música Música No es mentira Compadre Que se le gana Lo que yo Música 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 No me hagas menos No te me bañas No me desprecies No me hagas mal Música Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Música Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Tendrás que oír Mi triste canción Música Música Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Música Música Deja libre mi camino Sigue tú Por tu sendero Música Mi destino Es la pobreza Tu ambición Es el dinero Búscate otro Cariñito Porque yo Ya no te quiero Música Música Vienes a que te perdone Vienes con tu Sin prudencias Música No se me olvida Tu nombre No se me olvida Tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero si soy De vergüenza Música Música Pensaste a mejorarte Con los amores De un rico Música Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música ¿Para qué te pones triste? De nada sirve que llores Música Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que perfuma mis amores Música Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música 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 Un cuarto vacío Botellas tiradas Un hombre que llora Con toda su alma Música Ese es mi destino Ese es mi destino Es mi merecido Por haber querido A quien más me amaba Una mujer buena Que luchó conmigo Que luchó conmigo Que estuvo conmigo En las buenas y malas Música La dejé llorando Por irme contigo Sin saber que eras Una aventurera Que jugó conmigo Capricho maldito Capricho Lo cura de un rato Por ello he perdido A lo más bonito Que Dios me había dado Capricio maldito Pasión pasajera Me tienes perdido Llorando a mis hijos Y a mi compañera Y échale mis vialeros Qué bárbaros Pues que no Claro que sí Capricio maldito Locura de un rato Por ella he perdido A lo más bonito Que Dios me había dado Capricio maldito Pasión pasajera Me tienes perdido Llorando a mis hijos Y a mi compañera ¿Qué importa que me digan Que no llore más por ti? Si me duele todavía Que no estés que amas aquí Te llamo tantas veces Y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme No puedo estar así Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Perdería la razón Y que me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos Que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiéreme Te pido que me quieras Como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan Que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches Que me des tú la razón Si tú no estás conmigo Perdería la razón Y que me importa si me ven Que ahora llore más por ti Que sepan todos Que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven Que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiéreme Si tú eres todo lo que tengo para mí Que no te quiero a ti 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 Por alguien que cariño Por alguien que cariño no merece Te juro corazón Que si yo fuera él Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Me duele que le tengas tanta fe Después que te han enredado Después que te han enredado con mentiras Te juro corazón Que si yo fuera él Podría dar por ti Hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas en tu corazón Cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Como ave cautiva Como ave cautiva Te mueres por dentro Quer ver que te mueres por dentro Y yo, como ayer, escuché tu nombre una y otra vez, el silencio de esta casa me reclama, me pregunta si pronto vas a volver. Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez, este tiempo sin tus besos es peor que vivir preso, si no vuelves sé que voy a enloquecer. Te extraño tanto que no puedo respirar y la vida se me escapa si no estás, te necesito para poder continuar, pues me enseñaste con tus alas a volar. Y cuando estoy de nuevo a punto de caer y me abandona el deseo de vivir, cuando todos se derrumban de mis pies, apareces tú y me muero por vivir, apareces tú y me muero por vivir. Música 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 Estaré por siempre vivo en tus recuerdos y por más que lo intentes no me olvidarás Aunque te alejes y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme, será imposible olvidarme, será imposible arrancarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme, un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tú me olvides, estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mí no dejará que me eches a tu olvido, alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme, pero no será verdad Algo de mí, algo de mí te hará extrañarme Aunque te alejes y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme, será imposible olvidarme, será imposible arrancarme Algo de mí te va a impedir que puedas olvidarme, un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tú me olvides, estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mí no dejará que me eches a tu olvido, alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me eches a tu olvido, alguna fe, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme, pero no será verdad Algo de mí, algo de mí, algo de mí te hará extrañarme Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí Yo sé muy bien, yo sé muy bien que no me quieres Más sin embargo, más sin embargo yo te amo Aunque te quiera y tú me dejes que yo te quiera No me interesa si no me quieres, sí o no Claro que siento un poquitito de sentimiento Pero no lloro, pero no lloro, no tiene caso Nada me gano con que me mires que estoy llorando Si no me quedes yo con quererte soy muy feliz Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Aunque te quiera y que el mundo vuelve Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día Mis amigos me aconsejan que ya te deje Que no sea tonto, que no me quieres Y yo les digo que no necesito que me lo digan Aunque te quiera y que el mundo vuelve Y el día que tú me digas que yo te deje Te dejo y aunque me cueste toda la vida No importa que llore y sufra todos los días Pero hasta que digas que yo te deje Será ese día ¿Qué nos está pasando? Hace tiempo que te veo fastidiada Un beso mío ya no te provoca nada Y te duermes sin decir hasta mañana ¿Qué nos está matando? Sé que hay alguien que tu amor me anda robando ¿Por qué te pasas día y noche suspirando? No es por mí, no puedo sentir Ahora tus caricias son tan frías Tal vez ya no eres solo mía Dime quién es El que te arranca de mis sueños y mi piel Dime quién es Cómo se atreve a arrebatarme Tu corazón de una manera tan cobarde Dime quién es El que te puso entre la espada y la pared Decídete Decídete No quiero oírte más mentiras Sé que un ladrón está robándome tu vida Estoy desesperado Porque tú un poco más de vestir La estás cambiando Lo que era solo para mí Lo estás mostrando Y ese color de tu traición Luce en tus labios Si vas a abandonarme no me beses Ya dame una respuesta Y luego vete Dime quién es El que te arranca de mis sueños y mi piel Dime quién es Cómo se atreve a arrebatarme Tu corazón de una manera tan cobarde Dime quién es El que te puso entre la espada y la pared Decídete No quiero oírte más mentiras Sé que un ladrón está robándome tu vida En la misma manera tan cobarde Oh, qué no es Andar No quiero oírte más mentiras No quiero oírte más en eso Dicen que los hombres lloran cuando un amor se va y el olvido nos toca Dicen que no pasa nada, que volverá a empezar, que el jardín tiene mil rosas Pero yo siento más de una lágrima, tocando mis ojos, quebrando mi alma y mi voz A punto de llorar, a punto de caer en el abismo, sintiendo el abandono como un niño En esta noche que no estás aquí conmigo, estoy a punto de llorar, a punto de llorar Dicen que de amor nadie muere, que el tiempo puede más que la herida que duele Pero nada, nada va a convencerme, mi dolor es más fuerte y se ha ido mi suerte Pero yo siento más de una lágrima, tocando mis ojos, quebrando mi alma y mi voz A punto de llorar, a punto de caer en el abismo, sintiendo el abandono como un niño En esta noche que no estás aquí conmigo, estoy a punto de llorar, a punto de llorar por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que negras son las horas, que triste es mi desvelo Que grande desconsuelo saber que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi mente Pero ese malo empeño que yo te olvide a ti ¡Ay! Me duele el alma el corazón Es que no Como esas golondrinas buscando primavera Así niña chincera, tú un día dijiste adiós Te fuiste de mi lado, volaste para siempre Tan solo me has dejado recuerdos de tu amor Que negras son las horas, que triste es mi desvelo Que grande desconsuelo saber que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mi mente Pero ese malo empeño que yo te olvide a ti No sé ni cómo te llamas Pero tu mirada me lo dice todo de ti Sonríes disimulada y salta mi alma Del pecho se quiere salir Dios esperó el dibujarte completa Sencillamente hermosa de pieza a cabeza Y pienso que si algún defecto tuvieras Es ese bueno para nada que está a tu derecha Desde la otra mesa Solo me imagino que sería mi vida Si me conocieras Si me permitieras Entrar en la tuya para no tratarte como una reina Desde la otra mesa Desde la otra mesa Desde la otra mesa Yo como te hablo y me molesta tanto Que no te respeta Él no se da cuenta Que tenía a su lado una mujer hermosa Una mujer perfecta Que alumbra con cada sonrisa Todo este planeta Dios esperó el dibujarte completa Sencillamente hermosa de pieza a cabeza Y pienso que si algún defecto tuvieras Es ese bueno para nada que está a tu derecha Desde la otra mesa Solo me imagino que sería mi vida Si me conocieras Si me permitieras Entrar en la tuya para yo tratarte como una reina Desde la otra mesa Yo como te hablo y me molesta tanto Que no te respeta Él no se da cuenta Que tiene a su lado una mujer hermosa Una mujer perfecta Que alumbra con cada sonrisa Todo este planeta Y así es condenado hombre ¡Woohoo! 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 ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue del dolor que me causaste? ¿Después que me engañabas me humillaste? Se terminó este juego Se terminó este juego A nadie jamás ruego por amor ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a prometer por otro tiempo? No empiezas a llorar, no es el momento Ya basta de mentiras Ya basta de mentiras De largas y no olvidas el mejor Me he forzado por vivir de tus caprichos Pero mi paciencia ya se terminó En nuestra relación ya no es lo mismo En mi camino ha llegado un nuevo amor Márchate Ya no voy a sufrir por tus reproches Ya no quiero llorar todas las noches Es un martirio estar cerca de ti Márchate Ya no quiero sufrir toda la vida Lo nuestro es un infierno sin salida Pero con otro amor puedo vivir al fin ¡Ay! ¿Qué tienen mis dinero? ¿Qué bárbaros? ¿Pues qué no? ¡Claro que sí, oiga! ¿Para qué te vas a prometer por otro tiempo? No empiezas a llorar, no es el momento Ya basta de mentiras Te largas y me olvidas el mejor Me he forzado por vivir de tus caprichos Pero mi paciencia ya se terminó En nuestra relación ya no es lo mismo En mi camino ha llegado un nuevo amor Márchate Márchate Ya no voy a sufrir por tus reproches Ya no quiero llorar todas las noches Es un martirio estar cerca de ti Márchate Ya no quiero sufrir toda la vida Lo nuestro es un infierno sin salida Pero con otro amor puedo vivir al fin Y así es condenado, hombre Márchate 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 Ando borracho de celos y sentimientos A ver compadre, arriba de semana, acá vamos a recortar viejos tiempos A ver compadre Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi chata la vi A mi chata compadre A ver compadre, espéreme tantito, a ver muchachos Vamos a ver ahí, ahí va Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde estaba mi chata enojada ¿Quién era aquel hombre que ayer te tenía abrazada? Pero hay que caray, hay que traidora mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa señorita martinera Pero hay que caray, hay que traidora mujer Y lo que no sale Y lo que no salía compadre hombre Claro que si sale compadre ¡Echale mi relero! ¡Qué bárbaro! ¡Pos que no! Claro que si A mi que me importa que en tu casa no me quieras A nadie le importa si yo ando en la borrachera Sírvame otra copa señorita cantinera Yo quiero olvidar el amor de esa mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho muera Sírvame otra copa señorita cantinera Pero ay que caray Ay que traidora mujer Ay que traidora mujer Un cuarto vacío, botellas tiradas, un hombre que llora con toda su alma Y ese es mi destino, y es mi merecido, por haber herido a quien más me amaba Una mujer buena, que luchó conmigo, que estuvo conmigo, en las buenas y malas La dejé llorando, por irme contigo, sin saber que eras una aventura Era, que jugó conmigo Capricho maldito, locura de un rato Por ella he perdido, a lo más bonito, que Dios me había dado Capricho maldito, pasión pasajera Y me tienes perdido, llorando a mis hijos, y a mi compañera Capricho maldito, locura de un rato Por ella he perdido, a lo más bonito, que Dios me había dado Capricho maldito, pasión pasajera Y me tienes perdido, llorando a mis hijos, y a mi compañera Como quisiera encontrar una mujer como tú, que para siempre sea mía Ya me cansé de rodar, y no he podido encontrar el gran amor de mi vida En las que antes yo amé, no encontré lo que soñé Porque todo era mentira Y aquí estoy con mi dolor, solo y triste y sin amor Y con mi cama vacía Cuanto viera por tener una mujer como tú, que me acompañe en mi cama En mi triste soledad me dan ganas de llorar, pero me aguanto las ganas Tal vez yo soy la razón, de mi pobre situación, y de esta vida sin gloria Pero no es fácil hallar, una mujer como tú Cada quien tiene su historia Cuanto viera por tener una mujer como tú, que me acompaña en mi cama En mi triste soledad me dan ganas de llorar, pero me aguanto las ganas Tal vez yo soy la razón, de mi pobre situación, y de esta vida sin gloria Pero no es fácil hallar, pero no es fácil hallar, una mujer como tú Cada quien tiene su historia Tal vez yo soy la razón, de mi pobre situación, y de esta vida sin gloria Pero no es fácil hallar, pero no es fácil hallar, pero me aguanto las ganas El día que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas No puedo terminar con tantas penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionada 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 Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento Mira soy hombre, yo no pago por traiciones ¿Adónde se hallan los juramentos de amores que tú me hacías? Yo calmaría mi sufrimiento Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento, dueña de mi alma Te entrego mi corazón Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento Te traigo en mi pensamiento, mira soy hombre Yo no pago por traiciones ¿Adónde se hallan los juramentos de amores que tú me hacías? Yo calmaría mi sufrimiento Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento, dueña de mi corazón Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento, dueña de mi corazón Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento, dueña de mi corazón Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento, dueña de mi corazón Te quiero mucho, te traigo en mi pensamiento y y y y y